Muchísimas gracias, público bonito, de la Magdalena de Saldepec. Y aquí, a Jonathan Hernández, montando a Emperador, caballo de color blanco. Y tenemos a Rodrigo Vázquez, montando a Sabache, ejemplar de color prieto. Ambos, ejemplares de la raza española, pero con el orgullo de tener a jinetes mexicanos. Espectáculo que se presenta en cualquier parte de la República, e inaugurando internado para la Escuela Mexicana de Jinetes Cuadra, par de ases. Jóvenes de entre 14 a 18 años. Y así agradecen en este momento. Y el aplauso, por favor. Con el orgullo de ser uno de los mejores espectáculos en todo lo ancho del Estado de México. Y ahora, aquí presentes, gracias por la invitación que nos han hecho. Gracias a los amigos, Miguel Robles, Comité de Fiestejos. Al licenciado Jaime Miguel Robles, claro que sí, presidente municipal. A Manuel Bolaños, Hugo López, Alfonso Mejía, Omar Bolaños. Eréndira Ceballos, a Lucy Garza, Garzón, perdón. A los amigos que están allá en la Unión Americana, para ser más exactos, en San Fernando. También allá en Fresno, California. Damas y caballeros. Y ahora sí, creo que ya quitaron todo lo que tenemos ahí. Vamos a continuar con este siguiente número que tenemos especial para todos ustedes. Yo les mencionaba que... Muchísimas gracias, pueden tomar asiento. Yo les mencionaba que en España, en los meses de mayo, se lleva a cabo el concurso. Ahí lo tienen ustedes. Y el otro enganche, manejado por un ejemplar, traído directamente de Inglaterra. Un caballo de la raza Tinker. Este es el enganche. Allí al fondo entrando con las princesas. ¡Fuertes aplausos, señores! Vean nada más, ¡qué belleza! Aquí tenemos este caballo de la raza Tinker. El caballo pinto, majestuoso y es claro. Este es el enganche que estuvo hace un año allá, participando en este concurso. Claro que sí, representando a México. Vean la belleza de caballo. La majestuosidad del enganche. Adorno precioso y magnífico. Traído para ustedes. Y ahí se van a poder tomar fotografías, señores. Al final del espectáculo, las fotos que usted quiera. Nada más, y con muchísimo cuidado. Vean qué bonito, qué precioso. Caballo frisón y caballo tinker. Y a quien le gusta que aplauda, por favor. Vean nada más, ¡qué belleza! Embellecido por nuestra reina y sus princesas. Véalo usted. Disfrute este espectáculo de la cuadra Bar de Haces. Ahí tenemos al capitán y al director ecuestre. El capitán que lleva el caballo frisón es este jovenazo Mauricio. Mauricio y el capitán, acompañado también por Beto Vázquez. Y tenemos al director ecuestre, Víctor Hernández, con Luis Ortiz como la callo. Ahí lo tienen ustedes. Luis al fondo, preparado en cualquier asunto que pueda hacer falta. Y ahí tenemos a Mauricio recorriendo este ruedo. Vean nada más que belleza, Mauricio. Vean nada más que belleza, Mauricio. Manejando a este tremendo ejemplar. Que lleva por nombre, Emperador. Y así, saludando al respetable y el respetable le brinda ese aplauso. Y diciendo que los primeros aires de su trabajo alrededor del ruedo, ese trote que se le llama trote de trabajo, trote corto. Más a lo largo del espectáculo van a ver diferentes movimientos desarrollados dentro de la pista. Más a lo largo del espectáculo, en la pista. de dos pistas hacia el lado izquierdo, y ahí pasamos con otro siguiente movimiento que lleva por nombre ese trote reunido, ese trote de avance, de manera precisa e indicada realizando un círculo amplio para prepararse y llevar a cabo el siguiente ejercicio. Ahora con un paso de costado hacia el lado derecho, que bonito es cuando le aplauden y le regalan esa alegría a Ginete y Caballo, emperador, cementerio de máxima calidad, de raza española, manejado por el capitán Mauricio Vázquez. Maestro, vamos a cambiar de cadencia para que los caballos no se me duerman. El sandunga o candejo, paso de dos, pasos de costado hacia el lado izquierdo y derecho. Vean la manera orgullosa de llevar a cabo su ejercicio. Por ahí lo tiene, encontrándose al centro, ambos ejemplares. Uno frisón, el que lleva manejando Mauricio Vázquez, que lleva por nombre Zorro, y vemos que Luis Ortiz manejando el caballo español, que se llama Azabache. Paso de costado encontrado, vea lo bien, ampliando el movimiento, exigiendo ese preciso cambio al circular alrededor del picadero. Vea nuevamente el trote de dos pistas hacia el centro del ruedo. Avanzando hacia afuera, para que lo puedan percatar en todos los ángulos. Ambos deben de tratar de realizar lo más igualitariamente el ejercicio, parecido en cada movimiento. Paso de costado, no me digan que no le van a aplaudir, venga esa alegría. Gracias a los amigos, Luis Ortiz, Jaime Miguel Ruiz, gracias por invitarlo. Gracias a los amigos, Luis Ortiz, Jaime Miguel Ruiz, gracias por invitarlo. Gracias a los amigos, Luis Ortiz, Jaime Miguel Ruiz, gracias por invitarlo. Gracias, compadre. Ya, capitán, ya, ya, cálmese. No sé si el más prendido es el capitán o el caballo. Chicas, ¿quién se avienta la suerte? Las dos, véngase para acá las dos. Las dos, una acá y una allá. Luisito, tígda, te vas a rayar, compadre. Doble belleza. Bueno, un poquito más amplio, porque este está más loco. Háganse para allá. Y suéltame este tema que pidió, que es el son de los enanos. ¡Báilale, chavalita, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Échale, échale! ¡Ándale, que te mechiviaste! ¡Sonríeles, Luis, sonríeles! ¡Tiempo, maestro, tiempo! Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Sí, ok. Chaparrita, me dicen que tu sueño de tu vida es bailar con un cuaco. Se llama, vamos a cumplirte el sueño. Vente, güerita, ve, traíte al chaparrito, traíte al güero, traíte al tremendísimo Jonathan y Cucú. Mírenlo nada más. Ya viene sacando... Préstame la cámara, porque con cámara no vas a poder bailar. Cucú, Jonathan, te las encargo. Cánsalas, por favor, compadre. ¿Va? ¡Échale, maestro, la que sigue! Viene el aplauso, viene el aplauso. ¿Qué más haces, Cucú? ¿Qué más haces, compadre? Dice por qué es presumido. Espérate, espérate. Esto es para que se tome la foto. Siéntense. Quieto. Siéntense. No, aguas, cuidado. Fuerte el aplauso, señores. A ver, chicas, vengan para acá. Chicas, chicas. Ustedes ya, ¿qué mejor premio se llevaron que bailar con estas chicas tan preciosísimas? Y aplausos para saludarlos. Avanzando a un costado del caballo, a la altura de la cruz. Hablándole al caballo antes de pedirle nada. Haciéndose amigo de él, antes de realizar cualquier movimiento. Y el pie a tierra requiere el máximo trabajo y entrenamiento de caballo con jinetes. Vean, vean un avance a un costado. Sí, percúdica ningún movimiento. No lo va golpeando, solamente lo va tocando, le va hablando. Vean lo bien. Bellísimo movimiento. Vean la inversión desde sí hasta 500 pesos, hasta mil de toda la gente que cooperó aquí para que se lleve a cabo este espectáculo. Y recuerden que nuestra Santísima Virgen Magdalena les multiplicará todo lo que ustedes han dado. Nada más. Y me dice, validoso, cambian más. Ahí lo tiene, veanlo nada más. Tremendísimo movimiento. Y apando precisamente ahí al centro. Ahí lo tiene. Vámonos con el siguiente tema porque quiere demostrarles este siguiente aire. Educado con gran arte de maestría. Ahí lo tiene. Adelante, cruceña. Con esto que es tu boda al cielo. Véalo usted. Gracias a los amigos de la banda cruceña. De Santa Cruz, Papalucla, Oaxaca. Ahí lo tiene. Toma el esposo. Grabe el vendedor. Avanzando en paz español, acompañado con el jinete en pie a tierra. Caballo azteca, el orgullo de México. Caballo por excelencia, recorridor. Caballo para las caderas. Cucharro para la escaramuza. Para la alta escuela. Vean nada más. Si es de su agarro, rególenle ese tremendísimo aplauso. Y arrancan ese tremendo son que llega al corazón. Con eso que dice, para ponerlo a bailar. A vanidoso, maestro. El movilito para que le retombe ahí en el centro. Como dice, ¿qué dice? Otro tema, maestro. Vámonos. Cambiando de velocidad más rápida. Échame ese son. Y así lo mueve, cruceña. Y así lo baila, vanidoso. Y así lo maneja el director ecuestre. Redoble, redoble. Échale, échale, échale. Y que viva la Santísima Virgen de la Magdalena, sí, señor. Y que nos bendiga en nuestro camino, señores. Échale, vanidoso, échale. Seis mil quinientas miradas los tienes en el centro de la pista. Sí, señor. Gracias por la colección santa María Magdalena. Y acompáñen los muchachos al maestro. Porque la fiesta continúa. Como los jinetes. Rubén. Luis. Aarón. Beto. Arturo. Mauricio, el capitán. Jonathan. Ahí lo viene. Agradeciendo al staff. Guantedión. Manuel Jiménez. Por si Dios y papá de Arturo Jiménez. Mauro Masque. Fuerte el aplauso, señores. Y en la voz y la opusión. Adán Cervantes Castillo. Pórtense mal, cuídense bien, muchachos. Director ecuestre. Y el gran maestro. Víctor Manuel Hernández. Ahí al centro. Director general. Hombre de caballo y mundo. Manuel Herrera Coronado. Gracias a esto. Allá en la parte superior. Todos los jinetes. Todos los alumnos y caballos. Vengan aplausos, señores. Gracias por su compañía. Vamos a dejarlos en las manos del jalipeo. Gracias a todo el pueblo de la Magdalena, Caltepec. Por su cooperación. Desde cinco hasta mil pesos. Ahí están en las lonas, en las matas. La gente de Cresno, de San Fernando. A todos los que cooperaron. Cuadra, par de haces. Les agradece de corazón toda su compañera. Muy buena tarde. Allá los esperamos para la fotografía. Allá atrás. Gracias, maestro Víctor Manuel Hernández. Retirándose el sombrero. Arturo. Daniel de la Torce. Con producción y dirección. Muy buena tarde. Pórtese mal. Cuídese bien. Hasta la próxima, señores. Truceña, maestro. Gracias.